La inmensa mayoría se queda estudiar acá porque tenemos las alternativas, podemos tener más, por supuesto, en tanto y en cuanto recuperemos y sigamos en el camino que vamos ahora, profundizando los aprendizajes, profundizando los días de clase, profundizando la naturalidad que le vamos dando a este sistema que necesitaba estos cambios y es importantísimo que esta oferta sea lo más abarcativa posible y lo es. Así que aquí está la vista y está expuesta para todos los que la necesiten. Estamos notando un redireccionamiento de la matrícula. Ahora bien, no es fundamental, no es importante, pero sí es un cambio de signo. Antes era al revés, ¿no es cierto? Cada año era menor, el porcentaje que pasaba a la educación de gestión privada era mayor, hoy hay una vuelta. La educación es la base sobre la que construimos el futuro como sociedad y como coordinación de la educación, nuestra responsabilidad es enorme y tenemos hoy en esta Expo Educativa un objetivo muy claro que es poder ofrecerles a todos los estudiantes, jóvenes y adultos también, que desean formarse, que desean capacitarse, que desean recorrer el camino, toda la información justa, necesaria y que la puedan tener a su alcance. Y para que puedan estudiar, para que puedan seguir creciendo, formándose no solamente profesionalmente y académicamente, sino también como persona. Es sumamente necesario poder ofrecerles a nuestros estudiantes lo que ellos nos piden, lo que ellos nos desmandan y es presencia, es compromiso, responsabilidad.